Y cuando vas a pedir algo en el mercado te hablan en español, pero tú vas a la Elementary School de Broward o de Doral y se dan las clases en inglés. ¿Por qué? ¿Cuál es la lengua oficial? Porque la lengua oficial de los Estados Unidos es el inglés. De la Federación, ¿verdad? De los Estados Unidos de Norteamérica es el inglés. A diferencia de España, donde las lenguas cooficiales son varias, en las comunidades autónomas es que la tienen. No, no, respetemos la legalidad, don Pedro Luis, vamos a ver. Respeto a nuestras lenguas cooficiales. ¿Qué pasa? Que no se puede hacer inmersión lingüística en catalán despreciando el castellano y el español. El español es la lengua más importante que tenemos todos los españoles. Pero si además tenemos el catalán, tenemos el euskera, tenemos el gallego, también se han de respetar. ¿Qué pasa? Que se pueden dar clases en ambas cosas. Lo que no se puede hacer es discriminar el español como están discriminando los separatistas de Cataluña. En Estados Unidos solamente hay una lengua oficial en inglés. Que luego haya mucha población hispana que hable español es otra cosa. Bueno, perfecto. Pero no me compare una lengua extranjera en Estados Unidos con una lengua nativa española como es el catalán. Bueno, entonces que den el 25% en catalán o el que quiera ver gallego, que vea gallego. Pero el idioma... Pero no me la elimine del todo. No, es que yo no te estoy diciendo... Difícilmente va a conseguir usted que apostemos por la cultura eliminando una de las lenguas. Lo que pasa es que lo que yo quiero señalar, Javier, es que miren en qué punto estamos. Es que no es que... Yo no estoy diciendo que descarten el gallego o el euskera o el catalán. Pero estamos en el punto en el cual la lengua que todos hablan y que hablan al otro lado del charco también es la que es eliminada. ¿Por qué? Porque pues esta gente... Eso es lo que no se puede tolerar, que se elimine. Entonces, esta gente, tú le das así un dedito y se agarra. Porque ese señor, tú dices, desafiando al tribunal... No, lo que pasa es que... No, no, está desafiando. Lo que hay que hacer es que...